Gullidi y Badiola, condenados a 30 y 50 años respectivamente, han sido trasladados a la cárcel de Martú teniendo a Nostia, y Japirain, sentenciado a 40 años, a la prisión a la Bessa de Zabaya. Los presos de Eta y Nigo Gullidi, Aser Badiola e Inigo Japirain han sido trasladados ya a prisiones vascas. Los dos primeros han ingresado en la cárcel de Martú tené, en San Sebastián, y el tercero en Zabaya, a Lava, según ha informado este sábado la Asociación de Familiares y Allegados de Reclusos de la Banda, Etxerat. Gullidi Lhasa, natural de Villabona, Dipuzcoa, ha abandonado la prisión leonesa de Bansía de las Mulas. Fue condenado por el asesinato del periodista José Luis López de la Calle, así como el de los guardias civiles Irene Fernández Pereira, y José Ángel de Jesús Encinas en el año 2000. Desde el Dueso, Cantabria, ha sido acercado Inigo Zapirain Romano, nacido en Bilbao, que condenado por matar al Brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de la Cruz, y al Policía Nacional Eduardo Antonio Pueyes García. Por último, Asir Badiol Alassarte, de Onda Roa, fue condenado por colocar un coche bomba en la comisaría de la Air Science o de Onda Roa en 2008. El traslado masivo de los presos está creando un nuevo problema, la saturación de las cárceles vascas. En concreto, la consejera ha informado de que en el último año han sido trasladados a Exca de un total de 178 personas mientras que han salido hacia otras comunidades 120 presos. Y de esas 178 personas, 81 están condenadas por terrorismo, por lo tanto, la política de traslado masivo de Tarras que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez en connivencia con el gobierno vasco. Ha hecho que sean más los presos que se trasladan a las cárceles del país vasco que los que salen de sus prisiones. La propia consejera ha reconocido que el modelo penitenciario vasco apuesta por la reinserción por ser la manera más efectiva para evitar la reincidencia, y por ello se han concedido más de 500 terceros grados hasta la fecha, pese a la lucha de la Audiencia Nacional por revocar. ¡Gracias! ¡Gracias!